¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ya estoy de retorno. Bienvenido, Galicia. Bienvenido, sí, me tomo unos días. Por fin, por fin. ¿Eh? Has vuelto a llenar un vacío enorme. Me dejaste un vacío enorme. Me dejaste una semana hermosa. Una semana tranquilita, ¿no? Sí. Me enteré, me enteré de hacer las cosas así. Prácticamente de Islandia. Hay que acostumbrarse a Barragán. Estuviste con Carrió, entonces. Sí, ya lo comí, que sí. A veces pasa. ¿Vos te sentiste bien? Con Barragán, lo pasaste bien. Muy bien, yo me siento bien con todos mis compañeros. Hago un esfuerzo para sentirme bien siempre. Me parece correcto. Hoy está con nosotros para acompañarnos en el programa el periodista Jorge Mancinelli, autor también del libro Silencio por Sangre, que cuenta la historia de Papel Prensa. Bueno, bienvenido. Bienvenido, en serio. Gracias. Muy bien, vamos a ver el primer informe. Es un informe largo, de alrededor de 40 minutos, que tiene que ver con la historia de Papel Prensa. Luego de ver este informe largo y tratar de entender toda la historia, lo vamos a debatir. Vale. Vamos.